¿Echaste de menos el Alpna Bruce? El guapo actor regresó a las pantallas con una magnífica serie. La nueva e intrigante serie de Canal D, Before You, está al aire con un elenco enorme. Before You, protagonizada por Alpna Bruce, cine Monsal y Milper y Zancaya, se prepara para aparecer en Canal D con su primer episodio. La serie, que despertó gran curiosidad en las redes sociales, comenzará a transmitirse el martes, 13 de febrero. Por cierto, mi querido público, ¿te suscribirías a mi canal y me seguirías? Por favor, dale me gusta a mis videos y escribe comentarios. Continuamos. Before You trata sobre una historia apasionante formada a la sombra de la intriga y la traición. El tráiler incluye la escena del enfrentamiento entre Alpna Bruce, y su esposa Merve, cine Monsal, Sarah, Milper y Zancaya. Aparece ante el público como otra mujer a quien Akan conoce por casualidad en el aeropuerto y con la que tiene una relación. La serie Before You, protagonizada por Alpna Bruce, cine Monsal y Milper y Zancaya, llegará a Canal D con su primer episodio el martes.